bendiciones mis queridas amigas y amigos de youtube una vez más para compartirles esta preciosa gorrita miren que es para niño talla 2 o 3 añitos y a petición de muchas amiguitas de facebook que me han pedido que les realice esta una gorrita para niño pues miren aquí está esta preciosa gorra está tejida en punto garbanzo el cual también ya pueden encontrar en mi canal el aplique realicé de un osito miren también le pueden encontrar en mi canal tejido sol y les invito como siempre si les gusta el vídeo darle like a compartir con sus amistades y familiares a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales y les invito a darle me gusta a mi página de facebook tejido sol los materiales que vamos a utilizar para realizar esta gorrita es esta lana es de madeja se llama jazmín pueden utilizar cualquiera pero que sea de un grosor así medio no grueso ni delgado vamos a utilizar para realizar el resorte unas agujetas número 3 3 y 3.5 y para realizar ya la gorrita unas agujetas número 4 pueden utilizar las circulares de eso no hay problema vamos a utilizar también una cinta métrica una aguja lanera y una tijerita vamos a coger 72 puntos en la agujeta aquí este y lo corto a un lado y así vamos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 así vamos a continuar hasta tener 72 puntos ya terminé de tomar los 72 puntos voy a hacer un nudo y vamos a empezar vamos a trabajar esta vez en elástico dos derechos dos de veces a mí como me queda la primera fila así como que fueran revés voy a empezar punto de borde y voy a empezar con dos de vez dos derechos así pero hay personas que tejer les quedan como que ya fuera la fila de derechos entonces ahí deben empezar el de borde y dos derechos empiezan con dos derechos luego dos de vez dos derechos así si es que está como que fuera derecho cuando ustedes toman los puntos pero a mí como me queda así como revés voy a pasar el primer punto de borde como es primera primera fila si le tejo al punto te tejo derecho y paso ya entonces estos dos puntos de acá les voy a empezar con dos revés uno dos y voy a seguir dos derechos dos revés uno dos revés y dos derechos dos revés dos derechos si hemos hecho un punto de borde de ahí dos revés dos derechos así vamos a seguir hasta terminar esta fila ya estoy terminando esta primera fila están dos revés y el último punto lo tejo derecho es el punto de borde y doy vuelta como me toca aquí revés subo el hilo solo paso sin tejer ya esta segunda fila y las que siguen no se teje el primer punto entonces como está así arriba como que fuera revés solamente entro aquí en la en el punto y y saco no lo tejo ahora como me toca dos derechos voy a tejer los dos derechos dos revés uno dos así vamos a continuar tejiendo dos derechos y dos revés tal como se presentan los puntos vamos a tejer más o menos por unos nueve centímetros de punto elástico esta gorrita es para un niño de de dos a tres años ya así vamos a continuar y si ustedes quieren hacer una gorrita para adulto en vez de coger 72 puntos pueden tomar para adulto unos 84 puntos de resorte y trabajan así mismo si es que quieren este es para doblar el resorte pero si ustedes no quieren para doblar porque como ya es adulto entonces solamente ahí trabajarían es unas cuatro centímetros y medio o cinco centímetros de resorte nada más entonces así vamos a continuar tejiendo hasta tener 10 centímetros de resorte dos derechos dos revés bueno mis amigas aquí ya terminé de tejer los 10 centímetros de punto elásticos de punto elástico dos derechos dos revés estoy aquí en el revés de la labor porque ahora son porque al doblar ya me queda aquí el derecho si entonces viene a ser este esta filita que vamos a hacer de aumentos es el derecho ya de la obra vamos a trabajar aumentando 10 puntitos teníamos 72 vamos a tener ahora 82 puntos vamos a tejer solo derechos para que sea el aumento más fácil esto no importa no hay que estirarle mucho esto se ajusta a la cabecita del niño que vaya a utilizar aquí como voy a tejer todos derechos paso el primer punto sin tejer igual es el punto de orillo no y voy a tejer derecho está un punto 1, 2, 3 derechos y en el cuarto voy a hacer un aumento el aumento yo le cojo aquí está el punto derecho cojo este brita que está aquí al lado ahí y le coloco en la aguja izquierda y le tejo un derecho y el punto siguiente un derecho ya en el cuarto punto hemos hecho un aumento ahora vamos a realizar 6 derechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 derechos y en el séptimo vamos a aumentar otro punto como aquí me toca revés si ven alzo esta pepita y la coloco en la aguja izquierda y la tejo en derechos derecho y el punto siguiente derecho vamos igual cuento 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me cae en revés entonces así mismo cojo la pepita 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo punto el aumento ahora me toco en derecho entonces que hago cojo esta hebrita de aquí al lado si y la coloco sin estirarle mucho y tejo derecho y el siguiente derecho y comienzo a contar nuevamente 1, 2, 3, 6 y en el séptimo el aumento me toca hacer el último aumento me cae en revés y continuo derechos 1, 2, 3, 4 y terminé con 5 derechos en total hemos hecho 10 aumentos y estamos ya trabajando con la aguja número 4 ahora vamos a dar la vuelta y vamos a tejer esta filita todo revés paso el punto sin tejer y todo revés toda esta fila revés terminé la fila de revés para las personitas que estén tal vez trabajando o quieran para hacer la talla de adulto como les dije eran 84 puntos del resorte y cuando ya lleguen depende ahí como a veces no les gusta a ellos para doblar porque ya son gente grande o hay jóvenes también que pueden usar y les guste doblado bueno, pero si no quieren doblado solamente harían unos 4 o 5 centímetros de resorte y de ahí ya empezarían los aumentos para adulto deberían aumentar total unos 14 puntos de 84 aumentar 14 puntos es decir, cada 6 puntos deberían aumentar para persona adulta y nos quedarían un total de 98 puntos para persona adulta así ahora estamos es para niño de 2 a 3 añitos estamos ahorita con 82 puntos vamos a empezar ya la puntada pasamos el punto de orillo anteriormente ya les hice el tutorial de la puntada para que tenga mayor facilidad de realizar esta gorrita esta es la puntada que ya subí la encuentran en mi canal tejido sol se llama puntada granizo o garbanzo esta puntada vamos a realizar en la gorrita para que puedan comprender mejor pueden ir y aprender a hacer la puntada primero bueno entonces vamos a empezar aquí paso el primer punto de borde sin tejer voy a tejer en este primer punto un revés bajo el hilo tejo un derecho y ahí mismo en el mismo punto subo el hilo y tejo un revés y ahí saco el punto entonces he sacado 3 puntos de un solo punto ahora los 3 puntos siguientes voy a tejer los 3 puntos juntos pero en derecho y saco los 3 ahí en este siguiente voy a trabajar así mismo de un punto voy a sacar 3 puntos revés derecho y revés en un solo punto y saco ahora voy a coger 3 puntos juntos nuevamente en un solo punto tejo 3 revés derecho revés en un solo tejo aquí revés bajo la hebra derecho subo la hebra revés aquí nuevamente 3 puntos juntos así vamos a continuar toda esta fila de un solo punto saco revés derecho y revés y 3 puntos juntos así vamos a seguir toda esta fila estoy ya terminando esta primera fila de la puntada estoy aquí revés derecho revés y me toca realizar los 3 puntos juntos esta puntada es múltiplo de 4 si sería múltiplo de 4 96 aquí están 98 porque uno va al orillo a cada lado son dos no es cierto uno y uno entonces son 98 puntos vamos a tejer el punto de borde derecho ya miren cuando nosotros tienen que tomar muy muy en cuenta que no se les vayan a aumentar los puntos si miren si empezamos nosotros aquí aumentando revés derecho revés debo terminar la fila con los 3 puntos juntos miren aquí está revés derecho revés y aquí está 3 puntos juntos no puedo terminar comenzando con aumento y terminar también aumento no porque ahí comienzo a aumentar la puntada y se va a ir mal no no vale entonces si usted empieza aumentando tiene que terminar disminuyendo y el punto de orillo eso tienen que tomar mucha atención ahora vamos a hacer la segunda fila este punto es muy fácil son solamente dos filas y la tercera se intercambia pero es la misma puntada sí entonces miren paso el de borde paso este punto sin tejer y el punto que se me presenta aquí es donde realicé los 3 juntos el que está solo voy a tejerle en revés un revés y los 3 puntos que hice del aumento voy a tejerles derechos 1 2 3 derechos el que está solito un revés y los aumentos que saqué 3 a ellos les dejo 3 derechos un revés del que está solito y 3 derechos un revés y 3 derechos así vamos a continuar toda esta segunda fila estoy terminando la segunda fila tengo el revés y estos los dejo en derechos 1 2 3 derechos y el punto de borde doy vuelta la tercera fila vamos a pasar el primer punto de orillo saco sin tejer y ahora que tengo aquí los 3 puntos revés a estos 3 puntos revés voy a cogerles 3 puntos juntos pero en derecho entonces 1 2 3 ahí y cojo 3 juntos pero en derecho y ajusto ahora en este que está solo está este derecho solito voy a hacer el aumento es igual que la primera fila pero se intercambia donde está solito ahí hago el aumento entonces hago aquí revés en el mismo punto derecho y en el mismo punto subo el hilo y le hago revés ya y aquí los 3 puntos que tenemos revés le hacemos 3 puntos juntos en derecho acá nuevamente aquí se nota clarito el derecho solito aquí voy a hacerle el aumento revés derecho y revés y estos 3 revés que tenemos aquí hacemos 3 puntos juntos ajusto un poquito y aquí sigo igual revés derecho y revés y 3 puntos juntos derecho ¿no? entonces ahí miren ya nos va quedando esos parecen granizos de verdad ya así vamos a seguir esta fila la tercera estoy terminando ya la tercera fila empezamos cogiendo estos 3 puntos juntos ¿verdad? pasamos el de borde y de ahí los 3 juntos entonces como empezamos con los 3 puntos juntos debemos terminar ahora en aumento ¿sí? eso tomen muy en cuenta porque si no vueltas se van a disminuir si yo empiezo disminuyendo es decir los 3 puntos juntos aquí miren me toca en este puntito terminar con el aumento hago revés derecho y revés y el punto de borde lo tejo ya doy vuelta ahora y vamos a hacer lo mismo que la segunda fila paso el de borde sin tejer y los 3 que están de aumento voy a trabajar derechos 1 2 3 derechos y el que está solito hago un revés estos 3 que aumente me salen derechos 1 2 3 y el siguiente revés tejo 3 derechos 3 derechos y el que está solo hago un revés así voy a seguir toda esta fila estoy terminando la fila tejo un revés y el derecho de borde doy la vuelta y vamos a repetir la primera fila si paso el de borde y ahora miren empezamos la primera fila porque ahí empezamos con el aumento miren está un punto solito entonces hago revés derecho ahí mismo y ahí mismo hago el revés o sea saco 3 puntos de un solo punto luego los 3 revés que tengo les cojo 3 puntos juntos pero tejido en derecho y ajusto y aquí como está solo voy a hacer el aumento hago aquí un revés bajo el hilo un derecho subo el hilo y el revés y nuevamente los 3 puntos juntos así es como vamos a seguir hasta tener esta gorita como es para 2 o 3 añitos vamos a tejer hasta tener 11 centímetros pero solo de puntada desde aquí toman si los centímetros de aquí para arriba 11 centímetros de aquí para arriba y si están haciendo para adulto trabajan de aquí para arriba 15 centímetros para adulto pero para este vamos a hacer solamente 11 centímetros de puntada tomando en cuenta desde aquí ya no le tomamos en cuenta el resorte solo de aquí para arriba 11 centímetros miren como va quedando la puntada si ya se notan las pepitas miren queda muy bonito si entonces nos vemos cuando ya tengamos los 11 centímetros de puntada bueno mis amigas aquí ya he tejido hice un centímetro más ya para que le quede un poquito grandecito les dije 11 pero yo le hice ahí 12 centímetros 12 le hice ahora vamos a empezar las disminuciones vamos a pasar el punto sin tejer igual en el si es que están trabajando el que es para adulto tejen los 15 o 16 centímetros de puntada así porque aquí abajo van a tener unos 4 o 5 nomás para adulto de resorte entonces solo desde la puntada para arriba miden 15 o 16 centímetros y empiezan con estas disminuciones que vamos a hacer aquí entonces paso el punto de orillo y voy a tejer 3 puntos juntos porque están aquí los 3 veces les hago 3 juntos y aquí en lugar de hacer 3 vamos a hacer solamente 2 puntitos entonces hago revés y derecho estamos ya empezando las disminuciones solo hice 2 puntos aquí cojo 3 puntos juntos porque así nos tocaba la puntada tenemos los 3 revés entonces hago 3 puntos juntos y aquí en el que era solito voy a hacer solo 2 un revés y un derecho luego 3 puntos juntos y en el que está solito un revés y un derecho así vamos a seguir toda esta primera fila de disminuciones estoy aquí ya terminando esta primera fila tengo aquí los 3 puntos juntos voy a realizar un revés un derecho y tejo el punto de borde doy la vuelta vamos a tejer el lado del revés paso el punto de borde y en estos dos que aumente voy a trabajar los dos derechos dos derechos y un revés en el aumento hago dos derechos uno dos derechos y un revés dos derechos y en el que está solo un revés dos derechos y en el que hicimos los los tres juntos ahí hago un revés toda esta segunda fila de disminución aquí ya terminé la segunda fila vamos a la tercera fila de disminuciones paso el punto de borde voy a trabajar en el que está solo voy a hacer un revés y en los dos revés que tenemos hacemos dos puntos juntos un revés y dos puntos juntos un revés y dos puntos juntos en el que está solito hacemos un revés y en el que tenemos los dos revés hacemos dos puntos juntos derecho en el que está solo un revés y en los dos revés de aumento le hago ahí dos puntos juntos así vamos a seguir toda esta fila terminé esta tercera fila de disminuciones damos la vuelta trabajamos la cuarta fila que es el revés paso el punto sin tejer y voy a tejer como se me presentan los puntos revés, derecho, revés, derecho así vamos a ir en el que es revés, revés y en el que es derecho, derecho estoy terminando esta cuarta fila tengo derecho y hago el de borde vamos la quinta filita vamos a fijarnos paso este el de borde nos vamos a fijar que donde está este revés al lado están dos derechos, verdad así le vamos a coger estos tres juntos entonces este revés que tengo ahorita voy a tejer el revés y estos aquí está el revés en el medio de los dos derechos si, miren, derecho, derecho y en el medio el revés ahí voy a cogerle tres puntos juntos en este otro, en el revés hago revés y aquí miren, otra vez tengo aquí el revés y al lado está derecho, derecho entonces ahí le cojo tres puntos juntos nuevamente tejo un revés encima del revés y aquí igual tengo en el centro el revés y al lado tengo derecho, derecho entonces cojo estos tres puntos juntos tres puntos juntos, un revés tres puntos juntos, un revés toda esta fila van a trabajar así estoy aquí ya terminando tengo tres puntos juntos y el de borde damos la vuelta y vamos a trabajar esta siguiente fila perdón vamos a trabajar paso el punto de borde y tal como se presentan los puntos tengo un revés un derecho un revés un derecho tal como se presentan en el que es revés revés y en el que es derecho derecho toda esta fila vamos con la siguiente fila de disminución estamos en el derecho de la obra sería la siete paso este punto sin tejer y vamos a hacer con este son dos uno, dos, verdad todo derecho vamos a hacer esta fila uno, dos y de ahí en el tercero le cojo dos puntos juntos ajustando si dejo dos derechos uno, dos y luego dos puntos juntos uno dos y dos puntos juntos uno dos y dos puntos juntos así toda la fila estoy terminando esta fila tengo dos juntos y tejo los dos derechos tenemos aquí dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis diecisiete puntitos hasta ahí nos quedamos ya con las disminuciones dejamos una hebrita para coser corto el hilo voy a pasar en una aguja estamos ahí aquí está la hebra le puse ya la aguja el hilo en la aguja ya le pasé y ahora si a ustedes se les dificulta coger de uno a los puntos entonces pueden pasar aquí está en la hebra entonces por aquí empiezan por todos los puntos le pasan si yo voy a hacer así estamos en el derecho yo cojo ahí y saco y ahí meto la aguja de ahí le hacen así y ahora sí a rematar por el revés de la labor aprieto un poco cuidado se les vaya a romper ahí aprieto aquí hago un remate ya ahora doy la vuelta y vamos a ir cociendo a ver cojo así en los laditos así vamos a ir cociendo todo lo que es el punto granizo o garbanzo o garbanzo entro así y cojo así paso así estamos en el derecho de la obra así así vamos a seguir todo lo que es el punto granizo tomando en cuenta tomando en cuenta que coincida así entonces vamos a coser esto aquí ya terminé de coser hasta lo que es la puntada vamos a coser la parte del resorte ahora voy a ir voy a dejar si ven aquí el punto que se forma este derecho acá está el primero entonces voy a coger así para que quede el punto derecho entero y de acá igual de igual manera miren este es el derecho entonces voy a coger por aquí atrás y así dejándole al punto halo nuevamente le dejo al punto ahí entero y cojo por aquí atrás despacio aquí está el punto entonces entro así y así igual le dejo este que está entero cojo por aquí atrás y halamos despacio que se formen los dos derechos aquí igual así vamos a seguir cosiendo y así se va formando los dos derechos así vamos a seguir todo bueno mis amigas así es como ha quedado la gorrita miren acá está el cocido le puse una borlita o pompón que si desean aprenderla pueden ir a mi canal ahí ya tengo el video de este pompón le voy a poner el aplique del osito que es de este si está tejido igualmente pueden visitar mi canal ahí ya está el tutorial de este osito les voy a indicar aquí para coser solamente le ponen en donde empieza la puntada del granizo aquí ahí en la primera puntada le ponen porque porque vamos a doblar así ahí y justo empieza en la puntada y vamos a colocar aquí las manitos así así mis amigas entonces vamos a coser vamos a controlar que el aplique esté en el centro de la gorrita tomen en cuenta que el cocido vaya así en el centro entonces acá doy la vuelta y aquí en el centro le voy a colocar este aplique para lo cual para que no se me mueva y quede así recto voy a colocar alfileres para que se quede ahí recto ya una vez que está así ahora sí vamos a coser solamente voy a dar unas puntaditas teniendo mucho cuidado que no se coja el otro lado de la gorrita aquí solo aquí entro al siguiente punto saco y cojo la puntada de abajo cojo el siguiente punto ahí voy acá al siguiente salgo y cojo y cojo de aquí abajo sigo el siguiente punto saco por el siguiente y cojo de aquí abajo teniendo mucho cuidado que no vayan a agarrar el otro lado de la gorra así voy a seguir cosiendo todo aquí alrededor por aquí y todo ya le cosí la cabecita las orejitas quedan así sueltitas ahora vamos a doblar justo está en el ras y aquí está al comienzo de la puntada y aquí empieza la cabecita ahora voy a doblar ahí y voy a colocar las manitas voy a coserle aquí así uniendo los dos este resorte con la puntada bueno mis amigas aquí ya está terminada la gorrita miren quedó muy bonita si a pedido de mis amiguitas de facebook que me pidieron gorritas para niño pues aquí está espero que la hagan les invito a suscribirse a mi canal los que todavía no estén suscritos a compartir con sus amistades y familiares y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales y conmigo será hasta una próxima oportunidad bendiciones